Comienza la cuenta atrás para conocer el mejor pastel de carne de Murcia. La tercera edición del concurso se celebrará el próximo 18 de abril en el Centro Regional de Artesanía. Este jueves se ha presentado el cartel y las bases del certamen. Este año ya comienza el tercer concurso del pastel de carne de la región de Murcia. Todos los pasteleros de la región pueden inscribirse. Y el concurso se realizará el día 18 de abril de este año, justamente el día antes del Bando de la Huerta, por las fiestas de primavera. La inscripción estará abierta hasta el 15 de abril, donde se espera que muchos pasteleros artesanos se apunten para encontrar el mejor pastel de la región 2022, cuyo premio será un trofeo y una placa para su establecimiento. Con este concurso se busca promocionar un producto referente de la gastronomía murciana y fomentar su excelencia. Esperamos que muchos pasteleros de la región artesanos se inscriban y podan tener el mejor pastel, como siempre. Un producto murciano tradicional. Este pastel redondo con una parte superior de hojaldre fino, relleno de carne de tenera, chorizo y huevo, busca al pastelero que sepa sacarle su mejor esencia.